EBTB no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza, a cualquier hora del día yo te veo así, eres perfecta de naturaleza. Beirut Restaurant Ad Doral, la auténtica comida libanesa. English Spot, teaching the future. Bonjour Bakery, bon apetit. Aguacate Express, envíe más y pague menos. Next Offices, ubicada en Downtown Doral. Gran Pollo te espera, con sabor a Venezuela. Pretty Kitty Shields, protección, salud y belleza. Tanto Vital, la primera plataforma inteligente para búsqueda y pago desde el exterior de los servicios médicos en Venezuela. Barbecue58, our grill, our rule. Hola mundo, hoy es un día histórico porque es el último debate presidencial de estas elecciones 2020. Debieron ser tres, pero recuerden que la campaña republicana tuvo objeciones en hacer un segundo debate virtual después del contagio positivo del contagio por COVID-19 del presidente Donald Trump. Pero estamos en esta fecha y es en verdad la última oportunidad que tienen de terminar de convencer a quien, si es que los hay, todavía está indeciso. Así que vamos a conversar con ambas partes para que expongan también aquí, previo a este debate, sus más fuertes argumentos. He invitado a Juan González, analista demócrata, para empezar. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a ti. Si dependiera de lo que pudieras decir en este momento y también, obviamente, de Joe Biden, que quienes no han tomado la decisión lo hagan justo hoy, ¿con qué imagen quisieras que la gente se quedara del candidato del Partido Demócrata? En la memoria, en la mente, antes de ejercer el voto, si es que no lo han hecho todavía de manera temprana. Bueno, gracias por la oportunidad. Lo que van a ver esta noche, los votantes, es un vicepresidente Biden que domina los detalles de sus propuestas, que tiene un plan muy claro y concreto para el futuro del país, para combatir la pandemia y para fortalecer la economía y el liderazgo de los Estados Unidos. Eso va a quedar muy, muy claro. Especialmente si los moderadores respetan, digo, el presidente Trump respeta la oportunidad de hablar. Y lo que se va a ver de Trump es un presidente que está totalmente no preparado para el cargo que ha ejercido durante los últimos cuatro años. ¿Por qué no se incluyó la política exterior? Por ejemplo, a uno como venezolano le interesaría mucho saber. ¿O crees que quizás en el tópico de la seguridad nacional, como Maduro, el régimen de Maduro es una gran amenaza para este país, quizás alguno de ellos pueda colar el asunto en sus reflexiones? Ojalá sea un tema que se abarque esta noche, porque el tema de seguridad nacional, el hemisferio Latinoamérica y el Caribe, todo lo que pasa tiene implicaciones para la prosperidad y la seguridad de los Estados Unidos. No solo en el tema migratorio, sino que hemos visto que, dado la dictadura de Nicolás Maduro, estamos sufriendo en el hemisferio una de las crisis humanitarias e inmigratorias más grandes de la historia moderna del hemisferio. Entonces, se tiene que hablar sobre cuál candidato tiene los mejores planes, las mejores propuestas para apoyar un cambio democrático en Venezuela, pero también para apoyar la reconstrucción del país. Lo que ha dicho el vicepresidente Biden, como hizo él en plan Colombia, es que va a ser un aliado de una futura Venezuela democrática, él será alguien que incrementará la presión multilateral encima del régimen para que ellos tomen pasos hacia la democracia y trabajará con la sociedad civil y la oposición del país para fortalecer y apoyar a los venezolanos como los protagonistas de su propio futuro. Les dará TPS, estatus de protección temporal, a los venezolanos que ya están aquí, en vez de deportarlos, como está haciendo el presidente Trump. En fin, el vicepresidente Biden tiene un plan muy concreto y es alguien que tiene experiencia en Latinoamérica y el Caribe y él hace lo que dice, no solo como hace Trump, que habla fuerte, pero uno ve que hay 10.000 venezolanos que están esperando ahora en México poder entrar al país y eso contradice sus políticas hacia Venezuela. Hay un asunto que ha sido muy polémico en estas horas y el presidente ha llamado criminal a Joe Biden por la famosa computadora de su hijo Hunter. Eso se supone que está en el FBI, pero claro, hay detalles que el público no entiende, hay medios de comunicación social que no hablan de eso, Instagram y Twitter vetaron, Facebook vetaron de alguna forma mencionarlo siquiera, pero Fox News sí lo ha estado denunciando de manera constante. ¿Cuál es la respuesta del Partido Demócrata sobre esas denuncias de presunta corrupción entre el hijo de Joe Biden, el propio Joe Biden, cuando era vicepresidente de los Estados Unidos? Bueno, yo diría que Fox News, la irresponsabilidad de Fox News es que están tomando el reportaje de The New York Post como verdad, pero lo que sabemos desde hace tiempo es que países extranjeros buscan interferir en nuestras elecciones para sembrar discordia y lo preocupante es que Donald Trump y su campaña parecen cómodos usar esa información para influir, están aceptando ayuda del gobierno ruso para interferir en nuestras elecciones. No es verdad, es una acusación que viene de Rudy Giuliani, el aliado de él que le ha suministrado esa información ha sido alguien que ha sido sancionado por el mismo gobierno de Trump y lo de la computadora de Hunter Biden es una fabricación total. De hecho, cuando se han hecho estudios de los correos electrónicos, las fechas en el data dentro de los correos electrónicos, esos correos fueron creados después de la fecha en cuanto la reunión supuesta que le están acusando se llevó a cabo. Entonces, cuando Fox News toma eso por hecho, lo están haciendo a favor del presidente Trump, pero también a favor de las fuerzas de inteligencia rusias que el mismo cuerpo de inteligencia del mismo Trump ha dicho que están interfiriendo en la elección a favor del presidente Trump. Tenemos 30 segundos, pero si quisieras darle un mensaje a la audiencia en estas horas finales, bueno, días finales, todavía queda una semana y un poco más, y si de ti dependiera, ¿qué les sugerirías? A los votantes que no se han tomado decisión todavía. O que no han votado, quizás ya están decididos, pero no han votado. Bueno, los venezolanos americanos aquí saben que Joe Biden es alguien que va a proteger su salud médica, tiene un plan para la economía del país y es alguien que va a trabajar para todos los americanos, de importancia sean demócratas o republicanos, por eso tiene apoyo de muchos republicanos. Y también tiene una visión internacional y el record para comprobar que él puede hacerlo. Trump es alguien que ha trabajado solo a favor de sus intereses personales y políticos y económicos y no a favor de los americanos. Juan, muchísimas gracias como siempre, estaremos muy atentos a ese debate. Hoy es un día muy importante para este país. Gracias, Juan. Muchas gracias. Juan González, analista demócrata, vamos a escuchar también, obvio, el lado republicano en unos segundos nada más. Tanto vital, porque emigrar, que es un tema tan duro para todos, salir del país, probar suerte en otro lugar, no es nada fácil, sobre todo para los venezolanos, porque dejamos, bueno, como todos, las nacionalidades, nuestra tierra, nuestro corazón, con la familia, con los amigos quienes se quedaron allí. Y siempre es preocupante que se puedan enfermar, que necesiten atender un tema de salud, que no estemos allí para ellos. Gracias a Dios ahora para eso está tanto vital. La primera plataforma inteligente para buscar y para pagar servicios médicos en Venezuela. Con tanto vital encontré esa manera de sentirme súper cerca de mi familia, porque puedo apoyarlos si tienen alguna necesidad de salud en este momento y pagando desde aquí. Es súper fácil, rápido y seguro. Ellos buscan el servicio médico que necesitan y uno lo que hace es que lo paga desde el lugar en el que se encuentra, desde el celular, desde la computadora, y es así de sencillo. Entren también en tantovital.com, regístrense de forma gratuita, empiecen a ayudar a sus seres queridos en Venezuela con esas necesidades de salud. Por eso, tanto vital es tan vital como necesario. Y también les quiero aconsejar no dejar de visitar Beirut Dora el restaurante o si no pedirlo para disfrutarlo en casa, como muchas veces ha hecho esta servidora, porque si hablamos de la cocina libanesa, tenemos que conversar de aromas, de sabores mediterráneos que se mezclan con ese mundo árabe. Y allí en Beirut Dora el restaurante de tradición familiar le ofrecen la auténtica comida libanesa que es súper casera, que es fresquita, todos los días. Y en estas actuales circunstancias respetan todas las normas sanitarias por lo que usted puede ir, puede disfrutar de una experiencia gastronómica divina, en esa terraza al aire libre, con una maravillosa vista al lago. No va a encontrar en Miami ningún restaurante con estas características. Así que Beirut tiene además un variado menú, que también lo puede disfrutar, como le decía, en su casa, solo llámelos al 786-615-7821. Si usted quiere, también se lo pueden llevar. Ya lo sabe, Beirut Dora el restaurante es la auténtica comida libanesa. Regresamos para escuchar al analista republicano esta noche también. Buenas noches.